Oración a Dios para pedir protección y cuidado para mi madre. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos hemos congregado en este espacio sagrado para unirnos como una familia de fe y elevar nuestras voces en una oración especial hacia nuestro Padre Celestial. Nos reunimos con un propósito común, brindar protección y cuidado a una madre amada en la vida de uno de nuestros hermanos o hermanas presentes. En este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, nuestras madres son verdaderos regalos de Dios. Son pilares de amor, sabiduría y fortaleza que nos sostienen con su inagotable amor y dedicación. Entendemos la importancia y el impacto que tienen en nuestras vidas y deseamos fervientemente que estén siempre resguardadas bajo la mirada amorosa de nuestro Creador. Hermanos y hermanas, permítanme recordarles que, como comunidad de fe, somos llamados a estar unidos en amor y compasión. En este momento, unimos nuestras manos y corazones en una comunión de fe y amor, formando una cadena de conexión espiritual que nos llevará directamente al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Cierren los ojos y respiren profundamente. Visualicen a esa madre que tanto aman. Veamos su rostro radiante, escuchemos su risa y sintamos el amor que fluye entre nosotros y ella. En este momento de silencio, abramos nuestros corazones y dejemos que nuestras palabras sean llevadas por el viento del Espíritu hacia la presencia de Dios. Oh, Padre Celestial, te invocamos con humildad y gratitud en este momento sagrado. Extendemos nuestras manos hacia ti, confiando en tu amor y poder. Te suplicamos que derrames tu protección y cuidado amoroso sobre nuestra amada Madre. Envuelve su vida en un manto de seguridad y bienestar. Padre Eterno, sabemos que eres el guardián de nuestras vidas. Te pedimos que envíes tus ángeles para que la rodeen, guiándola y protegiéndola en cada paso que dé. Que tu luz brille en su camino, iluminándola y guiándola hacia la senda de la paz y la abundancia. Que tu mano poderosa la proteja de todo mal y la libere de cualquier temor o ansiedad. Oh, Señor de Misericordia, te imploramos que conmes a nuestra Madre de salud y bienestar. Fortalécela en cuerpo, mente y espíritu. Que su corazón sea un refugio de amor y paz y que encuentre consuelo y aliento en tu presencia. Ayúdala a encontrar la sabiduría y el discernimiento en cada decisión que tome y que su fe en ti sea su guía en todo momento. Padre Celestial, eres el proveedor de todo bien. Te pedimos que suplas todas las necesidades de nuestra Madre, tanto materiales como espirituales. Concede a su vida una plenitud de bendiciones, abundancia y prosperidad. Que nunca le falte nada y que siempre experimente tu provisión generosa. Acompáñame a hacer esta linda oración a Dios. Amado Dios, en este momento elevo mi voz hacia ti, reconociendo tu grandeza y bondad. Te presento una oración ferviente en la que te pido que extiendas tu protección y cuidado amoroso sobre mi amada Madre. Padre Celestial, tú eres el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe. Eres el guardián de nuestras vidas y el refugio seguro en tiempos de dificultad. Te ruego que envíes tu manto de protección sobre mi madre, cubriéndola con tu amor y fortaleza. Te pido, Señor, que la guardes de todo peligro visible e invisible. Que tu luz divina la rodee y la guíe en cada paso que dé, protegiéndola de cualquier enfermedad, accidente o mal que pudieras echar. Que tus ángeles estén a su lado, velando por su seguridad y resguardándola de cualquier daño. Derrama, oh Señor, tu poder sanador sobre ella. Si en algún momento enfrenta enfermedad o debilidad, te pido que restaure su salud, fortalezca su cuerpo y renueve su espíritu. Que tus manos divinas la sostengan y la lleven por el camino de la sanación y el bienestar. Concede, amado Dios, sabiduría y discernimiento a mi madre en todas sus decisiones. Ilumina su mente con tu verdad y guíala por caminos de rectitud. Que su corazón esté lleno de amor, compasión y bondad, para que pueda ser una bendición para quienes la rodean. Te pido, Señor, que la protejas también en lo emocional y lo espiritual. Sé que a veces enfrenta dificultades, preocupaciones y cargas que la agobian. Te ruego que le des consuelo en medio de las tribulaciones, paz en medio de las tormentas y esperanza en medio de las adversidades. Fortalécenos, oh Dios, a su familia y seres queridos, para que podamos apoyarla en todo momento y brindarle el amor y el cuidado que merece. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, fortaleza y consuelo en su vida. Te agradezco, Padre Celestial, por escuchar esta oración y por tu amor inagotable. Confío en tu fidelidad y en que siempre estás presente en nuestras vidas. Entrego a mi madre en tus manos amorosas, sabiendo que eres capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar. En el nombre de Jesús, quien nos enseñó a confiar en ti y a orar con fe. Amén.